Hola, ¿qué tal amigos del Grupo de Medios Telemico Miguel Ángel Arroyo Ramos? En este momento desde un centro de votación del Partido Revolucionario Moderno, en esta convicción hablamos con el actual regidor, aspirante a la misma posición, Serafín Arroyo. Serafín, cuéntame resultados, propuestas, ¿qué es lo que esperas? Resultados no tenemos, propuestas muchas, pero sí le decimos al país que el Partido Revolucionario Moderno está celebrando hasta el momento una convención, una primaria ejecutiva. ¿Qué mensaje estamos enviando? Que el país tiene que ir cambiando, que esos momentos donde una convención, donde se terminaba a los rabazos, como los monos, tiene que quedar el pasado. Invitamos a los demás partidos que hagan su proceso eleccionario y sea de mucha calidad como este momento está para nosotros. Hablamos con Serafín Arroyo, quien es regidor y aspirante a la misma posición en el municipio de Moca. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios. ¡Gracias!